Para ser demostrativa tiene que tener las características más similares al área de influencia que tiene la agencia de extensión, si lo va a hacer, o sea, como lo dije al principio desde el punto de vista edáfico tiene que ser alguna serie de suelos que sea muy representativa para que alcance a la mayor cantidad de productores. Nosotros tenemos determinado que una unidad demostrativa tiene un alcance aproximado alrededor de unos 30 a 40 kilómetros, por las características de suelo, de ambiente, etc. Eso no quiere decir que no vengan productores de otras zonas más lejanas, pero creo que desde el punto de vista de la unidad demostrativa un punto importante es dónde va a estar ubicada. Y segundo, un punto importante es que sea muy accesible para que los productores, los técnicos ante las dificultades climáticas también puedan llegar a verla. Otro aspecto muy importante es la relación que se tiene con el campo, explicar muy claramente la situación porque para el establecimiento donde se hace, si bien le ayuda mucho a la toma de decisiones porque la mayoría de las experiencias se hacen en su campo y puede tomar lo más importante para poder adaptarlo a su trabajo, también la unidad demostrativa genera una complicación permanente. Más tiempo de trabajo, más personas que están trabajando en el campo, sea del campo o no, más gente que entra al campo, eso es por una cuestión de seguridad, lo hemos analizado muchísimas veces cómo manejarlo, y al mismo tiempo muchas veces las empresas, los técnicos, los técnicos de INTA Pergamino, técnicos de las empresas privadas o alumnos entran independientemente que esté presente el encargado de la unidad demostrativa porque no siempre uno puede estar en este lugar. Por lo tanto hay que tener en cuenta muchas situaciones de funcionamiento del campo para no tener inconvenientes. Y otro aspecto muy importante es analizar claramente el campo donde se va a hacer, qué tipo de maquinarias tiene y qué lotes se van a entregar o a prestar, diríamos, para que el INTA pueda realizar su unidad demostrativa. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo siempre en el mismo lote. Si no va a haber muchos ruidos de ensayos que se van haciendo y que van acumulando año tras año, lo cual termina no siendo representativo. Lo que sí tiene que tener un campo que le dé oportunidad de hacer rotaciones y ubicar los ensayos.